Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos en esta tarde con Beneficios Confauriente y hoy estamos desde Carnes Rojas, aquí en el centro de Cúcuta, junto a Don Olinto, el parrillero 2023, quien hoy nos va a contar y nos va a mostrar cómo se prepara una exquisita carne al barril, cuál es el proceso de cocción, cuál es la manera de prender nuestro barril, cuál es ese método o el tiempo, los grados, todos esos detalles los vamos a conocer con Don Olinto Rojas, quien es un experto en el tema y hoy nos acompaña en esta tarde con Beneficios Confauriente. Además, tengan presente que una vez finalicemos este taller virtual, iremos con el bingo de los Beneficios Confauriente que tendrá como gran premio un barril, así que hoy vamos a prender para que usted, señora, señor, quien se gane el barril ya sepa cómo utilizarlo. Don Olinto, ¿qué tal? Buenas tardes y un saludo para la gente de Confauriente. Muy buenas tardes y agradeciendo a la Confauriente, oiga, que me ponen aquí en primera fila para poder hacerle llegar a muchos en Cúcuta la forma y todos los beneficios que puede hacer un buen barril. Los invito, vamos. Mi nombre es Olinto Rojas y represento a Carne de Red Rojas y hoy estaremos ofreciendo un taller sobre cómo es la preparación de un buen barril. Aclaro, somos referentes en Cúcuta, Carne de Red Rojas, muy apetecidos por nuestros clientes de la ciudad y bueno, a continuación los invito. Bueno, tenemos el carbón que es el que vamos a utilizar y el que utilizamos todo el tiempo para hacer nuestro barril. Un carbón milenario, diría yo, porque es un carbón vegetal que viene de muchísimos años, viene, pues es prehistórico y por lo tanto es un carbón ya vegetal y es el óptimo para hacer un buen barril, muy, muy natural. Tenemos aquí el barril, un barril de lámina, de lámina galvanizada que es el que nosotros utilizamos. Es un barril que en cuatro horas ya está lista la carne, en cuatro. De ahí para arriba no importa, se puede dejar todo el tiempo, que pueda una hora más, dos horas más, pero menos de cuatro horas ya la carne todavía no está. Este es un barril como usted lo pueda ver, es un rombo, él tiene en su interior algunos accesorios necesarios, necesarios. No sé si la cámara puede aquí enfocar, ¿sí? Como nuestro accesorio, que es un aro donde van colgados los cortes de res y los cortes de cerdo. Abajo está el carbón que les mencionaba hace un ratico, ya está encendido. Como usted puede ver, está agotando la temperatura necesaria. Lo estamos dejando que se queme para que pueda botar los gases que trae, todavía le queda el carbón. Cuando se quema, pues bota todos los gases que tiene la leña, pero aún quedan algunos. Entonces se prende con una anterioridad de 10 a 15 minutos para que bote los gases y luego si podamos introducir la carne aquí en el barril. Tenemos aquí por este ladito un termómetro, donde nos dice a qué temperatura. Ella debe llegar máximo a 200 grados centígrados, máximo, porque este barril, como le decía, son cuatro horas. Pero existe el barril de acero o en acero, que es muy utilizado, pero ese barril sale en una hora 40 minutos. No lo he utilizado, pero sí he escuchado. Considero que el mejor proceso es en este. ¿Por qué? Porque la carne tiene una cocción más lenta y al ser más lenta se concentra más los jugos, la mioglobina de la carne. Entonces, el que yo les puedo recomendar es este. Es más demorado, pero a la vez, pues hacer un barril es un evento. Si lo vamos a hacer para la mediodía, pues montémoslo a las 7 de la mañana, sacamos la carne, nos tomamos un café, podemos hacer el proceso, lo montamos, estamos tranquilos. El humo que bota es muy poquito, mientras tanto podemos hacer la yuca, las ensaladas, lo que más se necesite para nuestro barril. El otro es una lámina en acero, peligrosa en parte, porque esto lo podemos tocar tranquilamente que no tenemos problema. Pero una lámina de acero no se le puede colocar porque queda la huella, quema la piel. Es bastante, porque ya sube a 350 grados. Por eso es que se cocina en menos de la mitad del tiempo. Tapémoslo para que no se nos gasten mucho el carbón. Ahora, nos vamos al proceso de la carne. Como puede ver, este es nuestro corte de la carne de res. Una carne de novillo, de buena grasa, de buena terneza. Se llama punta de anca. Se llama punta de anca. Todas ellas son punta de anca. Trate siempre que tenga esta grasa, porque esa grasa es la que nos da el sabor, la que nos identifica que sea novillo. Porque la carne de novillo no es igual a la del toro o a la de la vaca. La carne del toro es más dura, tiene más fibra. Por lo tanto, tiene menos sabor que el novillo. Esta es la posición de la carne para nosotros poder hacer el buen proceso. Manejamos, no me apagan la publicidad, pero manejamos sal refisal. Esta es la sal parrilla. Normalmente es más importante esta sal que la sal yodada. ¿Por qué? Porque esta sal hace costra. La sal yodada no. Entonces, en un evento que le quedó, tranquilamente, si usted ve que la carne le quedó un poco sal, después del proceso lo puede hacer así, para sacarle la costra y los granos que le queden le dan muy buen sabor a la carne. Le aplicamos un hidratante de la casa, que no lo podemos fallar. ¿Para qué? Para que ella tiene que estar bien hidratadita, para no tener que después, durante el proceso, tener que tapar y tapar para hidratarla. Con este hidratante que nosotros, que es de nuestra autoría, nosotros fuimos los que creamos este hidratante. Ese secreto sí es reserva del sumario, como dicen fuera ahí. Y ese es el parte de nuestro secreto aquí en carne de red roja. La sal se le coloca sin miedo, sin miedo. Nunca se le pasa la mano, no como tradicionalmente hacen, que lo amasan, que lo soban. No, no. El proceso va solo sal, la sal y ya. Ahí sí le colocamos un utensilio que es importantísimo en el proceso del barril. El famoso gancho en acero. Debe ser en acero, porque si es en hierro normal, la sal lo corroe y crea óxido y pues se va a deteriorar y se va a acabar muy pronto. Entonces, debe ser en acero el gancho. Lo colgamos de la parte superior de la punta de anca. ¿Sí? Como lo puede ver, muy sencillo, muy fácil. Nos dirigimos hacia el barril. Lo montamos con la grasa hacia el orillo del barril. O sea, de esta manera. Lo colocamos en el aro de 360 grados que inicialmente le indiqué. Abajo hay una parrilla. ¿Por qué? Porque a veces la carne en la cocción y la terneza, ella rompe el gancho y cae. Si no tenemos esa parrilla abajo, puede estar cayendo dentro del infiernillo. ¿Qué es el infiernillo? El infiernillo es el buzón o es el equipo donde va el carbón. Se llama infiernillo. Ya ustedes entenderán por qué se llama infiernillo. La temperatura que maneja es alta. Es un infierno ahí. No se le dice que el pote, que esto. Su nombre específico se llama infiernillo. Entonces, la parrilla que hay abajo sirve para que el corte no vaya a caer dentro del buzón del carbón. Y aparte de eso, como ya el carbón baja la llama, baja la temperatura, también sirve para colocar que las morcillas, que los chorizos, que hacer una carne ahí mismo se puede hacer en la parrilla. Una carne ya tipo parrilla. Ahí mismo se saca aquí la compuerta esta. Aquí puede usted observarla. Cuando ya se pone tranquilo el fuego, esa parrilla es muy útil. De emergencia, tenemos ahí un corte de puntajaca para comernos antes del barril, porque el barril son cuatro horas. Entonces, en diez minutos tenemos carne asada ahí también. Es muy útil. Es muy útil. Como le decía, la morcilla, la longaniza, los maduros, las arepas, lo que quiera, lo puede preparar en esa parrilla. Esta es una compuerta para darle más oxígeno. Cuando uno ve que de pronto el barril se está quedando un poquito lento, le abre, le abre acá para que le entre oxígeno y le abre aquí este tubito para que respire. Pero uy, no, pero es que está volando mucho. El barril está volando, va muy rápido. Ah, pues hagamos una cosa. Vamos a quitar la respiración. Tapémoslo aquí un poco. Dejémosle una respiración corta, corta, para que no se apague. ¿Sí? No, que queremos apagarlo. Ya, apaguémoslo. Tapamos completamente y él se ahoga. Entonces, que uno no respira, se muere. Eso sucede con el barril. Bueno, ahora vamos, vamos con el cerdo. Importantísimo para un barril. Importantísimo. Bueno, como le viene diciendo, el cerdo es importantísimo en un buen barril. Nosotros manejamos aquí costilla de cerdo, bondiola, de cerdo, y la famosa panceta. Muy de moda la panceta. Muy de moda. Es el corte que está pegando duro, duro en todo el territorio. Y en Cúcuta, pues imagínense, no es la excepción. ¿Por qué le hago estas fisuritas, estas fisuras a la piel de la panceta? Es importante para que ella no se recoja y a la vez, cuando ya esté preparada, le queda mucho más fácil hacerle el corte uno, otro y otro, para poder, más adelante, cuando ya esté preparado, usted se va a dar cuenta cómo va a quedar la huella y la facilidad de poder hacer un gran corte de panceta. Entonces, vamos a panceta. También le llaman chicharrón, pero el nombre original es la panceta. Y es la que nosotros aquí, tradicionalmente, es la fuerte, fuerte, fuerte. Le colocamos otra vez la hidratación, sin miedo, por un lado, por el otro lado. Y nos vamos a colocarle otra vez la sal parrilla. El mismo proceso. No hay necesidad de restregarle la sal. Ahí la tenemos. Es la que hace costra, como lo explicaba, hace un buen rato. Otra vez manejamos el utensilio súper necesario. Aquí tenemos toda la colección de los ganchos. Este es el tamaño especial. No debe ser muy largo, porque entonces pega abajo y más corto, pues, no se necesita. Es un utensilio muy, muy útil, muy aseado, muy higiénico. Acero. Nosotros manejamos acero, todo en acero, menos el barril. Hacemos el mismo proceso que la punta de anca. Lo llevamos al barril. Igualito. Se nos iba volteando un poquito aquí el barril, porque necesito presión acá. No lo debo tomar con la mano, porque es peligroso. Ahora sí le hacemos aquí equilibrio, para que no se vuelva a levantar el aro. Y bueno, empezamos con el proceso de los dos primeros cortes. Y así sucesivamente, hasta que tengamos todos los, el barril full. Este barril alberga aproximadamente 20 kilos. Es lo que dicen que 40 kilos, que 30 kilos, no. 40 libras, sí, pero 20 kilos. Normalmente nosotros montamos 10 de cerdo y 10 de res. 10 de punta de anca, 10 de panceta. A veces le colocamos también costilla, pero a nuestros clientes, el apetecido fuerte es la panceta. Y ese es nuestro proceso del barril. Nuestro referente en nuestro restaurante. Valga la redundancia. Aquí estamos con las puertas abiertas para todo el pueblo cocuteño. Tenemos referencia grande. Le doy muchas gracias a Confuadriente por esa oportunidad de hacerle llegar. Y a la vez, invitarlos a todos los afiliados a que emprendan, a que hagan un barril en casa. A que lo hagan muy práctico. Lo puede hacer desde su casa. No le molesta al vecino. No tiene peligro que el niño tenga o se queme con el barril. Ya ahora más adelantico. Miramos cuando ya saquemos, bueno, más adelantico no, entre 4 horas, que ya saquemos nuestros cortes. Y mirad la corte y lo vamos a gustar todo. ¿Listo? Entonces, dentro de 4 horitas, nos vemos. Esta fue la punta de Anca. La primera que nosotros colocamos. Ayam, como le puede ver, no le tenga miedo a la grasa. La grasa lo hace todo. Téngale miedo a un corte que no tenga grasa porque hay sí lo más sencillo es que le va a salir seco y le va a salir duro. Entonces, la grasa es la que le da el sabor, le da la textura, le da la miedo a globina. Y el paladar, pues imagínense, pero grasa, obviamente, que no sea cebo. Está apuntada Anca a la hora de subirla al barril. Hay que quitarle este cuero. Mire, todo este, todo este cuero. Este que usted lo puede observar aquí. Que se llama mioglobina. Todo esto. Y este orillo, este jarrete, ¿si lo ven? Porque usted, cuando es huesa la res, le sale así. Y si va al mercado, también se lo venden así. Entonces, de hecho, pues esto es una merma para el carnicero. Y el carnicero dice, no, no, si quiere llevarlo así o si no, no. Entonces, al quitarle esto, le queda el corte como debe ser al 100% y le va a dar la terneza necesaria. Y la mioglobina se le va a concentrar más. Entonces, yo quiero aprovecharla para aclararle. Sí, porque de pronto compro una punta de Anca, la montan así, con el vino, pero ¿cómo se me redujo? ¿Cómo está de dura? Y encontré un cuero, ¿cómo así? Yo le aclaro. En casa te puede hidratar con un vinagre de manzana, que es muy rico. O un vinagre claro, también se puede, a la hora de montarla. No se debe la carne salar el día anterior, ni marinar. Nosotros no la marinamos. Pero hay nichos de que la gente dice, no, yo la dejo el día anterior. Ah, bueno, está bien. Lo que en la casa se llama normalmente el adobo. El adobo. Entonces, ¿no se recomienda hacer ese adobo? No, nosotros no. Y pues hemos sido exitosos de esa manera, ¿no? Ya es cuestión de cada cual, de que lo quiero utilizar. Como la parrilla, lo mismo, nosotros la parrilla utilizamos solo sal. Ni ablandador, ni adobo, porque los adobos ya llevan químicos. Entonces, no, nosotros, nuestros productos netamente naturales. Entonces, quería aclarar eso sobre la punta de anca. Muy rica, mire. Muy, muy bien. Con una cobertura de grasa muy buena. ¿Con qué la acompañamos? ¿Sí? ¿Con qué contorno? ¿Sí? La acompañamos la carne. La podemos acompañar con papa cocida. Con yuca cocida. Es lo más, porque es la combinación mejor. Ya la papa francesa no es recomendable. Porque entonces viene una fritura con una grasa. No, la yuca siempre, porque la yuca y la papa cocida al vapor es una buena combinación. Un buen picante o un buen guacamole. Aún la salsa tarta esa no es muy recomendable para esto. La salsa tarta es buena para los pinchos. Para las hamburguesas. Pero nosotros la manejamos con un guacamole que es aguacate, un buen aceite, buen cilantro y ya. Un toque de vinagre. No necesitamos echarle mayonesa, salsas, nada de eso. Que quede bien claro. Pero el corte, como usted lo va a ver más adelante, cuando salga del barril, no va a ser ni así, ni así, no. Por donde viene el corte, debe ser así. Y luego al salir el corte, le hago una prueba. ¿Sí? Se corta así, así, así y así. ¿Por qué debe ser así, como le dije, en contra de las fibras? ¿Por qué debe cortarse así y en pedazos netos al paladar? Porque no es lo mismo que usted esté con un pedazo de carne aquí y una papa y mirando la cerveza, ¿sí? El paladar está extraído. Que usted agarra el pedazo de carne, como lo vamos a hacer más tarde cuando ya se prepara hoy. Y ya tiene el otro listo, ¿cierto? Entonces el cerebro está en comunicación con el paladar y están trabajando como debe ser. Y no, con el tenedor y corte, agarre, corte, ¿sí? En el desespero porque un corte de carne este pues genera cierta ansiedad, que es lógico, ¿sí? Pues todavía no porque estamos recién desayunados. Pero a la mayoría cuando empezamos a cortar así, pues es sensación, ¿sí? Lo digo yo, lo dicen mis clientes, lo dicen los miles de paladares que nos... Que nos visitan. Entonces, y cuando usted lo haga, o lo consumimos, dice Olinto tenía realidad. Tenía certeza en eso. ¿Ve? Porque no es como la parrilla que usted está con el corte y tal, no. Aquí usted agarra y si quiere con la pura manita, nada. Allá va al paladar y él trabaja solito. Eso es muy, muy importante. Parece mentira, pero es la realidad, ¿sí? Entonces, si yo como ya como quedó el corte, entonces siempre se corta así. Así, así, así. Y luego se hace el corte. Se recomienda un cuchillo importado, bueno, un cuchillo gavilán, un cuchillo paisán. Es importado. Y que sea única y exclusivamente para los cortes del barril, ¿sí? No se debe cortar ni cebolla, ni limón, nada. Nada. Esa es una herramienta como decir su cámara, que no debe tenerla por ahí que para... Ah, no, que mi sobrina está cumpliendo añitos. Lleguemos la gente. Le cayó la cámara ahí, Dios mío. ¿Sí, entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pues es una herramienta importada. Es una chaira así, esas multibusos en la carnicería, en la cocina, ¿sí? Ella todoterreno, se puede hasta golpear, que no tiene problema, ¿sí? Pero este, no. Y este, pues, genera una presentación extraordinaria con el cliente. Y nosotros, más que porque aquí, todos nuestros clientes pasan y se llevan su degustación. Antes de entrar, la mayoría dicen, ya tienen, bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? Bueno, ¿qué? Pero muy poquito, denme más. Bueno, tenga, 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 ¿sí? Tenga, ¿sí? Entonces, pues, qué bueno que el cliente vea una presentación de un cuchillo que formalmente los carniceros no lo tienen, en las cocinas tampoco, ¿sí? Y, Rolito, carnes rojas, aparte de todo el proceso que hace de cocción y de venta para consumir de inmediato, también es carnicería. Sí, señor. ¿Qué encuentra la gente aquí en carnes rojas? Aquí en carnes rojas, principalmente, encuentra lo del barril, ¿sí? Lo que nosotros le colocamos al barril, que es la punta de anca, la bondiola, la costilla de cerdo, la pancesa de terro, los chorizos y la morcilla extraordinaria. No sé si, en el día de hoy, más adelántico, les muestro esa otra parte que va componiendo o es el componente de la personal que llamamos nosotros o de la picada personal al cliente. Entonces, lleva el cerdo, la res, la morcilla y el chorizo. Entonces, ya es una combinación también, diría que perfecta. ¿Por qué lo digo? Porque cuando llega un cliente y de pronto, olvídos de la morcilla y el cliente dice ¿Y la morcilla? ¿Y la morcilla? ¡Ay, qué pena! Y ya se la traigo, ¿sí? O a veces que por... O sea, cuando traigo la cama, no, 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 yo espero hasta que no esté la morcilla, no me la traigo. Entonces, es un cuarteto, no es un trío, no es un matrimonio, es un cuarteto de todas las cuatro proteínas, ¿sí? La res, el cerdo que les mostré, la longaniza y la morcilla. Y aparte, pues el contorno. El contorno manejamos una clase, esta bandeja irrompible. ¿Por qué se debe hacer así? Porque es tráfico pesado aquí. Y entonces, si nos mantenemos esta bandeja, pues ¿cómo haríamos nosotros cada rato? Compre y compre y compre. Además es muy higiénica, muy higiénica. No se debe utilizar tabla. Todavía hay restaurantes que utilizan tabla. La tabla es anti-higiénica. Para picar. Claro, y para servir. No, nosotros manejamos tabla pero de teflón. ¿Sí? Tabla, teflón y le hacemos el mantenimiento. Pero con la espátula es importantísimo también porque usted lo agarra a punta de trapo y no, no funciona. Pero con la espátula, que no vale mucho, ¿sí? ¿Sí o? Entonces se maneja con la espátula muy rápido y durante el proceso de atención al público, ahí sueltan también muchos sólidos de la misma carne que no deben ingresar al plato. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? El operario práctico agarra y en dos tandas, listo, sale. ¿Sí? Usted le explicaba. Irrompible para evitar costos. Y muy higiénico, muy higiénico. Y ella es compactible con el cuchillo. No tiene problema ni ella ni el cuchillo. Pero la tabla de madera, la tabla de madera que todavía en unas partes del día que usted vaya a un restaurante y le sirve una tabla de madera, devuélvalo. Porque la tabla alberga la mioglobina de la carne. Y eso llama la mosca. O si no, lo lavan. ¿Cuánto demoran la tabla para secarse? Entonces ahí queda agua. Si lo lavan con jabón, con cloro. Y el comensal no se da cuenta. Pero cuando ya usted tiene la experiencia y llega a un restaurante y vea que sirven en tabla de madera, ¿qué debe hacer usted? Decirle, señorita, por favor, mi plato, mi punta de anca, mi ojo de bip, mi New York, o mi baby, no me lo trae en tabla. Me lo trae en un plato de porcelana o si es metálica también. Entonces nosotros, como tráfico pesado, manejamos esta clase de platos muy útiles, muy confiables, muy identificados, porque esto no lo tiene ni una carne de red roja, ¿sí? Entonces, da igual como para nuestro sancocho, ponemos la taza, buena porción, buen sancocho, cola, costilla, gallina, plátano, auyama, papa. Mazorca, todo cabe ahí, ¿sí? Entonces, igualito, no hay problema de que no se nos pierda, porque en este caso uno, como restaurante, debe ser práctico en eso, inteligente en eso, ¿sí? Los vasos sí ya no puede hacer uno mucho, porque no puede sacar un vaso de plástico o un vaso de metálico. Tiene que ser vidrio. Entonces, ahí tiene uno que acarrear con los codos. Se rompió y eso se rompe todos los días. Se rompió un vaso, se rompió un vaso y eso no puede uno cobrárselo a la persona que está en el stickware, porque no es justo. Ella está lavando, maneja jabón, pum, se le cayó y ya, ¿sí? Entonces, como veníamos hablando de la camisaría, nos dirigimos hasta allá. ¿Vamos allá? Vamos, sí. Gracias y continuamos acá. Ahora estamos, el barril está cociendo, cocinando nuestra carne, preparando nuestra carne. Va a quedar seguramente exquisita, deliciosa, pero carnes de res rojas tiene para todos ustedes una gran variedad de cortes, además de que aquí nos asesoran a todos y Don Olinto nos acompaña precisamente para eso. Don Olinto, cuéntenos, ¿qué tenemos acá en esta amplia vitrina para ofrecerle a toda la gente de Cúcuta y a toda la gente de Confauriente? Como carne de res rojas tiene en tiempo de experiencia como carnicería, 46 años, prácticamente toda mi vida he sido carnicero, pues no podía llevar atrás la carnicería y únicamente dedicarle el tiempo al restaurante, porque las dos van de la mano, van de la mano tanto el restaurante como la carnicería, porque nosotros vamos a un restaurante y comemos carne y luego vamos al mercado y compramos carne para nuestra casa. Entonces, no lo podía dejar ni lo podré dejar de lado cuando tengamos otro punto, serán nuestros mismos productos y nuestra misma disciplina. Entonces, tenemos una vitrina con los cortes premium que se puede manejar en una carnicería para darle satisfacción a todos nuestros clientes, a nuestras amas de casa, a nuestros restaurantes de la ciudad. Yo les hablaba hace un ratico de la morcilla que nosotros utilizamos en la parrilla del barril. Entonces, por cada parrilla personal le colocamos una morcilla, la morcilla va cortada por la mitad y también le anexamos nuestra longaniza, totalmente natural. Son cerdos que llegan de la fazenda, después estamos en el cerdo, sacamos la carne, sacamos las grasas y de ahí hacemos nuestra hermosa y rica y apetecida longaniza. La longaniza debe llevar mínimo el 20% de grasa, 20% de grasa para que ella genere la sensación en el predador necesaria, la sensación necesaria, porque si la hace a punta de solo carne, ella le va a quedar seca, no va a ser exitosa y usted lo va a tirar a la parrilla y encoge, no. Ella debe por obligación llevar grasa de la buena, tocino, tocino del cerdo, perdón. Entonces, lo manejamos en vitrina, manejamos la morcilla, manejamos una costilla asado de tira necesaria para los caldos, para el sancocho. De hecho, esta es la que le colocamos a nuestro sancocho, manejamos los cortes al vacío, como es el New York, como es la punta de anca, la que le mostraba hace un ratito, pero ya está al vacío. Esta ya no tiene la ponebrosis que yo le comentaba hace un rato, mire, si ve la diferencia, es la misma, como decir la izquierda y la derecha. Pero ya le hicimos un proceso para que quede 100% útil, ¿si lo ven? 100%. Aquí todavía falta, mira, hacerle esta cirugía, ¿para qué? Para que cuando nuestros clientes lleguen a su casa y que hagan su corte, no tengan inconveniente a la hora de colocarlo en la plancha o a colocarlo en la parrilla. Ustedes le decía que tenemos la punta de anca al vacío, este es un corte de punta de anca, es la misma, pero ya un corte argentino. Una porción de 300 gramos, que si usted la quiere llevar para un asado, dice somos 4, llevemos 4 cortes, facilito, llevemos 4 morcillas. Entonces colocamos un corte, una morcilla y llevamos 4 chorizos, ¿sí? Sin complicación. Y si tiene un restaurante, pues lo mismo. Usted dice, despácheme 10 cortes y cada corte sale a aproximadamente 15 mil pesos. En su inventario, en su computador, en el sistema, incluye 4 cortes, sacó uno para la mesa, le quedaron 3 y muy fácil para hacer su inventario. Igual sucede con el churrasco, igual sucede con el ojo de VIP, que es nuestro corte élite. Ese es el mejor corte de carne de la res. ¿El ojo de VIP? El ojo de VIP. ¿Eso de qué parte de la res está? El lomo viene de más abajo de la nuca al cóccix, todo el lomo. Imagínense nosotros, ahora la res, el lomo viene así y del cóccix, de la res a la mitad, viene el churrasco. El churrasco o la chata, que llamamos, ¿sí? Chata o churrasco. En Venezuela le llaman solomocuerito. Después del churrasco, viene el New York. Y después del New York, todavía estamos en el lomo, viene el ojo de VIP. ¿Por qué el ojo de VIP es importante? ¿Sí? Le llaman ojo de VIP porque esto aquí hace como una pestaña. Entonces, este corte es importante porque tiene 3 músculos. Y entre músculo y músculo contiene grasa. La que necesitamos para la parrilla. Entonces, al usted cortar, usted está comiendo, consumiendo, probando, llevando al paladar 3 clases de carne. Lo que no sucede con el churrasco, que es uno solo, con la punta de anca. Normalmente, los restaurantes de la ciudad, los fuertes, también, como nosotros, o más fuertes, manejan lo que más manejan, la punta de anca y el churrasco. Entonces, nosotros manejamos la punta de anca, el churrasco. Déjeme ver, si veo un New York por aquí, no lo veo, no lo veo. No, no lo veo el New York. Y el New York, manejamos esos cuatro cortes, pero el más apetecido por nuestro cliente es ese. Aparentemente, es más pequeño que este, pero no. Él tiene 300 gramos y él también tiene 300 gramos. Don Olinto, yo tengo una pregunta. Soy amante de la carne, me gusta mucho el tema de la carne, pero quisiera conocer más sobre el proceso de la carne en maduración. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se logra ese proceso? ¿Hay diferente sabor? ¿Cuál es el cambio a la carne que no lleva el proceso de maduración? ¿Qué se obtiene al tener un corte madurado? Excelente pregunta. Ancestralmente y aún todavía, las amas de casa compraban la carne fresca. Ojalá que estuviera todavía calientica. Recién muerto el animal, recién sacrificado. Todavía, porque en Cenabastos el carnicero, la mayoría, llega a la carne a medianoche, lo deshuesa a las dos horas, la arregla y la cuelga. Y hay mucho cliente que lleva a comprar y si el vecino tiene fría, dice, no, esa carne es de ayer. Entonces, termina comprando la fresca. No es recomendable. No es que sea mala, pero es más recomendable comprar una carne que tiene 15 días de haber muerto el animal. ¿Por qué? Porque lleva un proceso de refrigeración. En la canal de 24 horas, lleva un proceso de refrigeración. A las 24 horas se desposta, se deshuesa el animal y se sacan los cortes. Y la que nosotros optamos para madurar, se coloca en un equipo de frío, aparte del tradicional, pero puede ser cualquier equipo de frío, en su casa usted puede madurar su carne y ella se mantiene ahí durante 12 días en adelante. ¿Quién necesita a ella? No importa que la nevera se abra, que le entre oxígeno, se cerró, entró, va llamando, va soltando los nervios, va eliminando toxinas, va generando algo en la carne, que si usted me acerca a la cámara, por favor, que se llama marmoleado, marmoleado. ¿Qué es el marmoleado? Es la grasa que lleva la carne en su interior. Y esa, si empieza a brotarse, se puede observar. Entonces, al usted hacer un asado, resulta que es muy exitoso porque usted va ya llevando una combinación de carne con grasa interna. Pero eso se da de acuerdo a la maduración de la carne. Entonces, por ejemplo, esta carne que la vemos aquí, que tiene etiqueta azul, ¿sí? Ya usted le puede ver que el color es diferente a esta que está fresca. Y la ve, mire, esta carne es del sábado, esta carne tiene 15 días. Entonces, si observa el color, mire, esta carne es rosada. Y esa sí ya tiene, ¿sí? Y ella, como está al vacío, nosotros lo mantenemos aquí en un empaque al vacío, que nosotros mismos lo empacamos, pues ella empieza a soltar su mioglobina, va eliminando sus toxinas, pero a la vez se mantiene ahí en esa acuosidad para que ella mantenga los sabores, para que el frío no se coma el sabor. Y además, pues en cuestiones de merma, también es beneficioso para la carnicería, porque la carne merma todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todo día le va mermando, le va mermando. Usted coloca una res, hoy, recién sacrificada, la incluye en la cava cuarto, o cuarto frío que llamamos nosotros. Si la res pesa 300 kilos, mañana amanece con 290 kilos. 290 kilos. Pasado mañana amanece con 286 kilos. Y va bajando gradualmente, gradualmente, y hoy ya va mermando, va mermando, va mermando, y si la deja despostada, llega un momento que desaparece. Ya queda una cosita, ya mínima, ¿sí? Claro, por eso los cortes, esos cortes madurados de meses, son tan costosos, porque ella va generando una piel reseca, un hongo, que no es malo, pero no le da el sabor necesario. Entonces, ¿qué tienen que hacer en los restaurantes que lo hemos visto en las redes, los restaurantes americanos, los restaurantes españoles, que son muy prácticos, los españoles son muy conocedores, que tienen que pelarlo todo? Entonces, este corte, que en este momento pesa 2 kilos y medio, 2 kilos 575, puede quedar convertido por ahí en kilo y medio, porque tiene que pelarlo, pelarlo, y luego que el frío le absorbe a la carne. Entonces, la maduración sí es importante, y nuestros cortes que salen a la parrilla, a la parrilla, salen madurados. Y los cortes que salen para el barril, también tienen su grado menor de maduración. De hecho, la carne que vamos a llevar al evento, no sé si puedo mencionarlo. Sí, claro que sí, claro que sí. Es que, mientras estuvimos desarrollando todo este proceso de grabación, tanto carnes de res rojas, como Confa Oriente, estuvimos presentes en Exposabor 2024. Allí, Don Olinto, con toda su gente profesional, estuvo ofreciéndole... ¿En 2023? 2023, 2024, la versión que nos permitió estar con toda esta gran galería, esta gran oferta, este catálogo que tenemos para todos ustedes de carnes rojas en Exposabor. Ok, sí, señor. Entonces, lo que le venía diciendo, que la carne ya de Exposabor, la anticipamos con 15 días. Muy importante, porque vamos a llevar por lo menos unos 200 cortes de Punta de Anca. Y una res no tiene sino dos cortes de estos, dos. O sea que para llevar 300, 400 cortes, hay que meter, pues si son 200, 100 novillos. Y quién mata 100 novillos, ¿sí? Entonces, nosotros lo fuimos anticipando y ya lo tenemos en maduración. Y bueno, y así sucesivamente todas las ferias que hemos hecho, como la que usted decía, mencionaba hace un momentico, pues vamos anticipándonos con la maduración de las carnes. Aparte de, pues, conocer cómo se prepara al barril, estamos recibiendo con Don Olinto una clase para quienes nos encanta la carne, pues que podemos continuar, Don Olinto. Sí, 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 claro. En cualquier momento vamos a tener la oportunidad de hacer ahora carne a la parrilla. Hoy fue el turno del barril, pero mientras hemos estado haciendo todo este proceso para contarles y conocer todos un poco más, ya en unos instantes vamos a ir a mirar después de cuatro horas de proceso cómo quedó esa carne al barril. ¿Algo más por agregar, Don Olinto, acá de lo que podemos encontrar para que la gente conozca? Bueno, manejamos también el cerdo, como les decía ya en el barril, costilla de cerdo, la pierna de cerdo, manejamos los cortes que necesitamos también para el zancocho, para comer guisado, como decimos aquí en Cúcuta, o sudado, ¿sí? El pecho. Y con este pecho, que más adelante también lo invito a que me acompañe en el proceso del brisket, este es el corte del brisket, adelantándome un poquito a las próximas, como dicen, para ir a la próxima temporada. Sí, señor. Entonces, cuando vayamos a ese momento, usted dice, ¡Ah, sí! Ese es el pecho que hablábamos en la primera sesión, por decirlo así. Sí, manejamos. Y pues la carne molida y la panceta, que es la que llevamos hace un rato allá al barril, aquí está la panceta completa. El cerdo, tiene dos pancetas. ¿Cuál es la panceta? Como le dice el nombre, la panza. Este triángulo, son dos triángulos, uno izquierdo y uno derecho. Cerdo de la fazenda, valga el nombre, ¿sí? Es un corte muy rico porque genera carne, un poquito de grasa, y el cuero, el cerdo, que es el que nos pone a crocar. ¿Sí? Entonces, yo creo que, este, ese es, si se nos queda algo, la próxima vez, la seguiremos resumiendo. Nuestra balanza, nuestras bolsas de precorte, que son importantes, nuestra tabla otra vez, de teflón, ¿sí? Manejamos, buena sanidad, nuestra empacadora al vacío, la máquina donde sacamos, aquellos vacíos, ¿para qué? para que el cliente llegue a la casa, llegue a la nevera, coloca uno, coloca el otro, y coloca el otro, no necesita congelamiento, la carne de res, no necesita congelamiento, necesita refrigeración en la casa. La molida sí es importante porque ya se le hizo un proceso en la máquina, meterla a congelar, pero lo que es la carne para freír, para asar, para aviser, se puede dejar ahí en un buzóncito, bien apropiado en la nevera, ya va madurando, no se necesita congelar. Cuando lo va a preparar en su casa, al mediodía, saquela dos horas antes, para que ella agarre una temperatura ambiente, y no vaya a tener un choque térmico, igual para la parrilla, para donde usted va a hacer su proceso en la parrilla, unas dos horas antes, para que ella dé una temperatura ambiente, y cuando llegue a la parrilla, con 70, 80 grados, y la carne, con menos 10 grados centígrados, no tenga un choque, y entonces va a perder ahí, sensación al paladar, la carne va a tener mucha calor, calor y frío, calor y frío, es bastante, no se recomienda, no debe ser, el experto parrillero, o los expertos parrilleros, no lo digo yo, los otros parrilleros, que saben muchísimo también, porque usted ve que en Argentina, son muy prácticos, en Uruguay también, Brasil también, recomendación número uno, para que la carne le quede, bien rica, gracias Don Olinto, muy bien, y después de cuatro horas, así como lo dijo Don Olinto Rojas, a quien, por supuesto, le agradecemos, haber abierto las puertas, de este lugar maravilloso, afiliados a Confavoriente, que nos permiten, conocer un poco más, y que ustedes, se interesen, por todo este tema, del barril, también hablamos del parrilla, hace unos instantes, y, llegada la hora, Don Olinto, como está nuevamente, y vamos a ver, cuál es el resultado, vamos a ver el resultado, vamos a ver la sorpresa, que nos da, esta joya, que se llama barril, sacamos la punta de anca, ya ha cambiado el color, ya está lista para consumir, de buena grasa, de buena terneza, y bueno, vamos entonces, a hacerle la cirugía aquí, sacamos el gancho, y, al primer corte, ¿lo ven? lo que provoca, lo que genera, la sensación que, y ahora sí, como les decía, las porciones, listas, para, que disfruten, como dicen por ahí, súper, mejor imposible, vamos a mirar ahora, la, el chicharrón, la panceta, claro que sí, tenemos esto por aquí, así que lo gustamos, ya tenemos, el chicharrón que, lo pasamos aquí, por la fritura, lo, lo que hace un rato, les dije, la huella que tenía que hacerla, para que nos quede más fácil, mire cómo reduce, perfecto, el pedazo grande, que vimos hace un rato, reduce, el 50%, guim CON. ¡Equipo! ¡Está bien! Entonces el chicharrón lo llevamos nuevamente aquí a la temperatura, para que mantenga su temperatura y el corte de punta de anca, lo llevamos a un artefacto que se llama Samovar, para mantenerlo ahí a la temperatura necesaria para que no se nos vaya a enfriar y para que ahí maneje lo necesario para sacarlo ya al público, al consumo. Si gustan, claro que sí. Don Olinto, antes de ir con la prueba final, quiero agradecerle en nombre de Confauriente, en nombre de nuestro director administrativo, el ingeniero Omar Pedraza, de todos los afiliados presentes en Cúcuta y en Norte de Santander, por esta oportunidad, por abrirnos las puertas y por supuesto por permitirnos conocer más sobre esto que nos gusta y a muchísima gente le apasiona. Gracias a ustedes nuevamente por llevar a la carne de Red Rojas a tantos afiliados de Confauriente y que aquí pues los espera y los espero con los brazos abiertos para darles una gran atención, para que prueben nuestro gran producto, para que prueben la carne del barril, para que así tengan una base y más adelante piensen, hombre, pues quien cree que de pronto haya un emprendimiento, aquí está un gran amigo, un gran servidor y las puertas, vuelvo y les repito, carne al barril, carne a la parrilla y la mejor hamburguesa. Un saludo para todos. Gracias. En una próxima oportunidad nos volveremos a ver. Creemos en tus sueños, trabajamos para ti, hay confianza en el presente, optimismo y por venir, así es Confauriente, para nuestra gente, solo beneficios Confauriente. Vigilado su presubsidio.